Que también hay rollo deportiva, sí. Pero a la que nosotros nos referimos es la de carretera. La rollo... Joder. ¿Motero? ¿Para que nos entendamos? Que todos son moteros, pero... ¿Tú me entiendes? A la Facio, ya. No, 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 no. Es más rollo... A ver cómo te explico yo esto. Estoy pensando una famosa, pero que tenga esa estética... Porque no es rollo... Harley, ¿sabes? Es... Es más chiquita. Es... ¡Coño, la madre! ¡Que te parió! ¡Que cerca! ¡Ha sonado! ¿Se ha muerto del susto? Vale. ¡Yoy! ¡Ah! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Céntrate! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Céntrate! Pues ahora mismo no sé si la que está en Zombeadictos es la X o la V, pero sí son esas. Ahora, ahora me... Si me pasas una foto por Discord de las dos, te digo. ¡No! ¡Escucho la herramienta! ¡No, tío! ¡Uso cobertura! ¡Uso detrás de ti! ¡Cambiando cargador! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! La fagia. Espérate. Ahora te lo miro yo, ¿vale? Cuando termine esta partida te lo miro yo. No, no es una scooter. No es una scooter. Ahora te lo busco. Ahora te lo miro yo. Que estuve en mitad de una partida. Y yo ahora mismo. Yo no es pico. O taca, taca. Si estuviese en mitad de. De una cancioncita o algo. Pues si que. Mis neuronas conectan. Pero si no tengo música en mi vida. Mis neuronas no conectan. Yo solo es pico entre corchetes, blancas, negras y redondas. ¿Vale? Yo solo es pico entre corchetes, blancas, negras y redondas. UAV aliado en posición. UAV aliado en posición. UAV aliado en posición. UAV aliado en línea. UAV aliado en línea. ¿Cómo lo sabía? Es que lo peor de todo es... UAV aliado en línea. UAV aliado en línea. ¡Use asombran! ¡Diente por diente! ¡Puta! Lo peor es que le he dado El enemigo gana terreno, ¡hacedlo retroceder! ¡Ah! 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 ¡Puta! ¡Ah! 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 Me acerco a tu 6 ¡Todo un agente! ¡Eco loco un climore! ¿Por qué no exploto climore? ¡Hecho placa! ¡Loco Claymore! ¡Pongo una Claymore! Bueno, sin duda Misión fallida, volved a la base Yo necesito un poco de música en mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!